Es capaz de consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo ¿Cómo chingados serés este trabajo? Con cocaína y putas papá Claro Con cocaína y putas papá Con cocaína y putas papá Con cocaína y putas papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.